La gente empieza, no, que no, para, quieto, quieto, para, no, 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 espera, espera, y el perro empieza a recibir información que en realidad no sabe qué quiere decir, pero percibe como un poco de mal rollo, porque el dueño está como una moto, y el dueño, el guía, como lo quieras llamar. Bienvenidas todos y todas a este nuevo episodio, episodio número 52 de Mi perro educado. Ya sabes que en este espacio ayudo a personas como tú a conseguir que sus perros sean el miembro más educado de la familia. Yo soy Manuel de Canine Service y voy a estar acompañándote durante los próximos minutos. El ejemplo que te quería poner, mira, muchas veces llamas a tu perro y vas a buscarlo. Fulanito, ven, y tú vas a buscarlo. Y entonces, como que tú vas a buscarlo, él empieza a moverse y empieza un juego de una persecución, ¿no? Y él está aprendiendo que ven, quiere decir que vas a ir, y además como que él se mueve, tú lo persigues y empieza a jugar contigo, ¿no? Y sin querer estás enseñándole a irse en vez de venir. Así te podría poner un montón de ejemplos, un montón, un montón de ejemplos. Y, oye, ¿qué sientes cuando te pasan todas estas cosas? Pues, bueno, muchos alumnos, antes de empezar con, pues, bueno, con las instrucciones y con, a seguir los procedimientos y demás, me dicen frustración. Otros me dicen vergüenza, me da vergüenza que no me haga caso. Y a mí, a mí, por ejemplo, yo sería más, yo, a mí me pasan las dos cosas, ¿no? Yo siento vergüenza y hay más frustración, ¿no? Si el perro no me hace caso. Y hay más, hay personas que le importa menos, ¿no? Le afecta menos. Déjamelo abajo en los comentarios. Dime, ¿qué es lo que te provoca? El perro no te haga caso en público. Es de los que le da igual, no se altera, se pone nervioso, se frustra. Y otra cosa, ¿qué pensáis que le pasa a vuestro perro por la cabeza? ¿Cuándo te está desobedeciendo, por ejemplo, a la llamada? Aquí hay muchas cosas. Mira, hay perros que incluso han aprendido que llamar, que cuando les llamas es para algo negativo. Y entonces es como que en la cabeza les viene un poco un mal rollo. Y, de verdad, es muy frecuente. También, mira, me está viniendo todo el rato a la cabeza el tema de llamar al perro. Muchas personas llaman al perro para comunicarle que se ha acabado el paseo y que se van para casa, ¿no? Entonces es como han aprendido esto, ¿no? Ostras, ahora se acaba el paseo, ¿no? Salgo poco a la calle y encima cuando me llama es la señal de que esto se acaba y yo quiero más. Entonces, pues, le pasa un mal rollo, ¿no? Por la verdad, hay quien le llama para reñirle. Pues, otra vez, si hacemos esa asociación, ¿qué tiene nuestro perro cuando lo llamamos? Pues, un mal rollo. Y hay otros perros que simplemente oyen música de fondo, ¿no? Cuando se les está llamando o cuando se les está diciendo cosas. ¿Y por qué te hago todas estas preguntas y este tipo de reflexiones? Pues, bueno, básicamente, para que tomemos conciencia, ¿no? Para que nos demos cuenta que, aunque vivimos en el mismo mundo material, pero a nivel mental vivimos en mundos totalmente diferentes, ¿no? Entonces, es como que tenemos que encontrar esa vía de conexión, esa vía de unión, ¿no? Que, de verdad, es sencillo, pero tenemos que ser capaces de bajar al nivel del perro. Porque nosotros tenemos la expectativa de que, oye, yo te hablo como hablo con las demás personas y tú me vas a entender y me vas a hacer caso. Y es que es más, es que esto es más gordo. Hay mucha gente que dice, no, es que a mí me entiende, pero no quiere hacerlo. No es así, de verdad, no es así. Nuestros perros, en realidad, se mueren por, no todos, pero la mayoría, les encanta obedecernos y hacernos caso cuando entienden, desde su perspectiva canina, pues, la comunicación, cuando entienden, ¿vale? Porque, al final, son animales, pues, oye, gregarios, animales de manada, animales que nos cogen como referencia, que están, pues, súper pendientes de nosotros en líneas, o son súper dependientes de nosotros, más que súper pendientes, son súper dependientes de nosotros. Entonces, cuando encontramos ese balance comunicacional, bueno, es una pasada. Ellos lo que experimentan, ¿no?, al hacernos caso. Lo que pasa es que hay estas desconexiones, ¿no?, estas maneras diferentes de interpretar la comunicación. Vale, Judith me dice, es obediente en casa, pero en la calle no. Bueno, esto es, en la calle no me obedece. Bueno, esto es típico, en la calle hay como más distracciones, más estímulos cambiantes, y entonces, pues, suele costarles más obedecer. Pero, al final, es lo mismo, ¿eh? Es una cuestión de comunicación, de que no les, no está siendo capaz de comunicarle, ¿no? Por cierto, el ejercicio que vamos a ver hoy, que no es un ejercicio, pues es un ejercicio, pero es un juego, en forma de juego, os va a ir súper bien, te va a ir bien, Judith, te va a ir bien seguro, ¿vale? Vamos a ver, que me dice, Kaiser piensa que estoy jugando. Vale, entonces, no te hace caso. Gonzalo, me frustro y me da bronca. Claro, pues, como a mí, también. Ángeles, me da rabia que no me haga caso. Como a mí, yo soy de los que yo me enfado, me frustro, me sienta mal, me sienta mal. Suerte, perros están, iba a decir bastante, están muy bien educados, ¿no? Y es muy raro que no me haga caso, pero, hostias, no me hace caso. Yo me caliento, no me gusta, me sienta mal. La verdad que sí. A ver, mi cachorro, Yanis, mi cachorro hace caso siempre. Y cuando no ve perros, imagino, creo que se ha equivocado, imagino que es por su necesidad de socializar y muchas distracciones. Vale, cuando, vale, o sea, te hace caso siempre, pero entiendo que lo que quieres decir es que cuando ve perros no te hace caso. Bueno, sí, sí, sí. Y esto es muy típico del perro adolescente, del perro adolescente también, ¿no? Que hay que, tiene esa necesidad, ¿no? De relacionarse socialmente, de curia esa necesidad y le cuesta más hacer caso. Allí realmente es verdad que cuesta más, cuesta más que haga caso. El adolescente, el cachorro, en líneas generales, suele ser más fácil que haga caso. De los cuatro, hasta los cuatro o cinco meses suele ser más fácil que haga caso cuando está con otros. Luego ya la adolescencia, a partir de los cinco meses hasta año y medio, sí que la cosa se complica, la cosa se complica. Y ahí sí que es verdad que suele costarles más, ¿vale? Bueno, veo que estáis muy interactivos hoy, sobre todo la vía de Facebook y de YouTube. Así que, bueno, os animo a seguir así, porque la verdad que es más ameno poder ir recibiendo vuestros feedbacks. Y no me da la sensación de que estoy yo aquí solo hablando. Venga, vamos a seguir el guión. Oye, ¿para quién es? ¿Para quién os va a servir todo el contenido de hoy? Y, en específico, el juego del que vamos a hablar. Pues, bueno, básicamente, para todos aquellos que queráis mejorar la obediencia de vuestro perro y para que queráis también mejorar la capacidad de controlar sus impulsos. Y cuando digo capacidad de controlar sus impulsos, evidentemente me estoy refiriendo, bueno, me estoy refiriendo al autocontrol. Y esto tiene que ver con también esas reacciones que tiene repentinas, ¿no? De que igual ve a un perro y se quiere lanzar a saludarlo o quiere incluso ladrar, ¿no? O ve una pelota en movimiento y sale corriendo. Bueno, pues, para todas estas cosas que al final, pues, es un punto de desobediencia muy importante, ¿no? Entonces, vamos a hacer un juego que tiene como objetivo que nuestro perro desarrolle esa capacidad de controlar sus impulsos por un lado y, por otro lado, que desarrolle esa capacidad de interaccionar con nosotros y de escucharnos incluso en situaciones complejas que muchos de vosotros, pues, me habéis descrito. Luego os voy a preguntar en qué situaciones o necesitáis más trabajar todo esto, ¿vale? Así que en esta primera parte del directo vamos a hablar un poquito de por qué necesitas trabajar y por qué necesitas jugar al juego que te voy a explicar con tu perro. Y, por otro lado, en la segunda parte ya vamos a ir con un ejercicio práctico, ¿vale? Os voy a enseñar el ejercicio con un alumno, ¿vale? Haciéndolo con un alumno. En la segunda parte vamos a ver cómo revertir todos estos fallos. Y luego, en la tercera parte de la clase, lo que haremos será que os voy a explicar cómo enfocar y cómo organizar la educación de vuestro perro basándola en el juego para conseguir, pues, unos resultados increíbles y mejorar, pues, muchísimo vuestra relación. ¿Por qué es interesante que aprendas el juego este que estoy explicándote que al final es uno de tantos ejercicios que hay para fomentar el autocontrol, la capacidad de regular impulsos por parte de tu perro? Bueno, pues, al final, porque es que es algo básico. No solo va tu perro a desarrollar capacidad para controlar impulsos, pero al final es uno de los motivos de desobediencia, ¿no? El tema de que no controla sus impulsos. Por aquí alguien me decía, es que cuando está en el exterior, han habido varios comentarios, ¿no? En casa me hace caso, en la calle no me hace caso. Hay, pues, estímulos que lo distraen. Luego, otra persona me decía, cuando está jugando no me hace caso, cuando está relacionándose con otros perros. Al final, pues, esa impulsidad seguramente os debéis encontrar que ve un perro y, pues, tiene el impulso ese de querer ir a jugar, de querer ir a lo mejor a ladrar, lo que sea, pero ese impulso no está él entrenado, no tiene esa capacidad de regular. Entonces, por una parte, es súper importante y, por otra parte, este mismo juego os va a servir para que conecte con vosotros en momentos en los que hay distracciones fuertes en el entorno, ¿de acuerdo? Así que eso es algo básico y que, además, está en la base, está en la base de cualquier programa de entreno, en cualquier programa de educación básico, actual, para nuestra mascota, para nuestro perro, ¿vale? Anteriormente o antiguamente, tampoco, no es que sea antiguamente, pero las metodologías más tradicionales sí que es verdad que no tienen tanto en cuenta desarrollar estas capacidades, digamos, de autocontrolar a los impulsos del perro y, digamos, que basan más en el control, en que el propio guía infiera control sobre él. Pero nosotros vamos a conseguir, a través de este juego, que no solo tengamos que controlar a nuestro perro, sino que nuestro perro sea capaz de, por él mismo, autocontrolarse, ¿no? ¿Entendéis este concepto? Es interesante y hay que entenderlo. O sea, yo siempre explico, porque muchos alumnos, pues, no lo acaban de entender, ¿no? De primeras, oye, ¿qué es el autocontrol? Si yo te pregunto esto, a lo mejor control propio, control que no depende de nada ni de nadie. Mira, yo te voy a poner un ejemplo. Estoy a dieta y paso por delante de una pastelería y hay unos pasteles increíbles, ¿no? Y entonces, pues, como que voy con mi pareja y le digo, ostras, voy a entrar que tengo ganas y mi pareja me dice que no entres, que luego te estás quejando, que te pones gordo y tienes que hacer dieta, que no entres. Y me cogí, tira, tira. Bueno, pues, yo no he tenido autocontrol, me han controlado, me han dicho, tira, pasa, que no cojas los pasteles. Ahora, ejemplo de autocontrol. Yo voy caminando, estoy con mi dieta, pasándolo mal, ¿no? Tengo hambre, veo ahí los pastelitos, los huelo y todo. Y digo, mira, no voy a entrar, no lo voy a comer. Decido, yo mismo me autocontrolo, ¿vale? Fíjate qué interesante, ¿no? He sido capaz, ¿no? De autocontrolarme sin depender de nadie que me diga, tira, va, pasa, no coma, que luego te quejas, no sé qué. Pues esto es lo mismo, ¿no? Con los perros, capacidad de autocontrol, ¿no? Es muy importante ayudarles a desarrollar esa capacidad. Entonces, venga, vamos con otra pregunta. ¿En qué momentos creéis, dejadme los comentarios, creéis que vuestro perro necesita más capacidad de autocontrol para afrontar de una manera más exitosa o más, para que os haga más caso? ¿En qué situaciones? Déjamelo. ¿Cuando vea a otros perros? ¿Cuando está suelto y lo llamas? ¿Cuándo? ¿En qué momento? En casa, hay perros que en casa necesitan tener más capacidad de autocontrol. Yo qué sé, cuando llegas a casa, se pone súper nervioso y se excita muchísimo empezar a correr. Cuando The New Age pone, cuando vea a un gato, entiendo que pone. Masori, cuando vea a otros perros. Vale, muchos que cuando vea a otros perros. Vale, cuando hay comida, José Sebastián, cuando hay comida en el suelo. Vale, igual con mi perra Lola, la labradora. Hostia, ahí. Vale, pues todo esto se trabaja. Precisamente para el tema de la comida en el suelo. Bueno, en general, para todo lo que estáis poniendo, os va a servir mucho al ejercicio de hoy. Cuando vea a otros perros y a niños, Katina. Cuando están mis dos perros paseando, Judith. Bueno, más o menos. A ver, Ángeles, ¿qué me dice? Se me mueven los comentarios. Cuando está suelto en casa, le dan neuras locas y quiere jugar. Es un cachorro. Es normal. Sí, es normal, Ángeles. Ahí, pues, me está bien que hagas el juego que os voy a proponer hoy. Pero creo que en esos momentos los cachorros lo hacen como de manera puntual, ¿no? En dar vueltas por casa o así. Muchos lo hacen a la tarde. Yo qué sé, tipo 7, 8 de la tarde. Se empiegan carreras. Sí, sí, te pasa esto. Incluso le puedes, pues, dar algún juguete de masticar o de morder o algo así. A esa hora y verás como le apaciguas un poco. Vamos a ver por aquí qué me ponéis. Mila, mi perro se excita mucho cuando llegan visitas. Ok. Ahí ya autocontrol te va bien, pero también necesitas regulación emocional. Al final va muy unido. El tema de regular emociones y de autocontrolarse están bastante unidos. Pues, bueno, y al final, un perro con poco autocontrol es un perro que tiende a desobedecer. Es un perro que, pues, eso, que va descontrolado, ¿no? Que no es capaz de atender a nuestras demandas, a las exigencias, digamos, nuestras, de, oye, ha venido una visita, compórtate. No empieces a pegar botes y a chuparle la cara o a pegarle con las patas porque estás súper contento, ¿no? O el caso contrario, ¿no? No empieces a ladrar de esta manera, ¿no? Autocontrólate. Entonces, pues, oye, es muy interesante, ¿no? Porque si tenemos un perro con autocontrol, pues, todo va, todo fluye mucho mejor. Es un perro que es mucho más capaz de adaptarse a esas situaciones, pues, sociales, esas situaciones cotidianas que necesitamos compartir con él, ¿vale? Venga, ya nos estamos acercando a la parte más práctica. Quería haceros una llamada a la acción y que, oye, todos los que estáis viendo el directo en YouTube y no estáis suscritos al canal, darle al botón de suscribirse y activar la campanita. Así YouTube os va a notificar cuando subo nuevo contenido. Y a mí, pues, oye, me vais a ayudar a tener más visibilidad. Y venga, vamos ya acercándonos al ejercicio práctico de hoy. Es un ejercicio que podéis realizar en vuestra casa o en la calle. De hecho, os recomendaría empezar en vuestra casa. Es un juego sencillito que podéis hacer, pues, en vuestra casa mismo. Y luego, pues, cuando ya vayáis teniendo más dominio sobre este juego, podéis, pues, hacerlo en otros contratos. Entonces, mira, os voy a compartir pantalla. Al final, quiero poneros en contexto. Quiero que comprendáis. Es un ejercicio que no tiene que ver directamente, pero indirectamente sí, con las cosas que habéis descrito, con las cosas que me habéis respondido. De, oye, mi perro no hace caso cuando llega una visita. Mi perro no hace caso cuando vea un gato. Pues, bueno, este ejercicio, evidentemente, no va a incidir directamente, no vamos a trabajar directamente con las situaciones que habéis descrito, pero sí que os va a ir muy bien para que se autocontrole y para que podáis tener, por ende, más control sobre esas situaciones. Esto, fijaros, es igual que los pilotos de Fórmula 1 hacen ejercicios de reflejos, ¿no? Y a lo mejor, pues, un ejercicio puede ser que les tiran pelotas rápido y ellos las tienen que... ¿Qué tiene que ver esto con conducir un coche? A toda velocidad, a 300 por hora. Pues, bueno, directamente parece que no tiene que ver, pero hoy eso le ayuda a tener mejores reflejos, ¿no? A tener mucho más agudizados los reflejos. Bueno, es algo así, es algo similar lo que vamos a hacer con este. Entonces, mira, es una parte de una lección, os voy a poner de uno de nuestros programas formativos y, bueno, aquí estamos, veis que estamos en la escuela. Entonces, pues, bueno, lo primero que vais a tener que hacer, evidentemente, es un premio que vuestro perro quiera. Los que normalmente todos los perros quieren premios en la calle, pero si vuestro perro dice, no, es que en la calle, pues, está más incómodo, no le hace caso a los premios, hace el ejercicio en casa. Pero un ejercicio muy sabroso. Te lo vas a poner en la mano y entonces ya. Te vas a poner un premio en la mano y lo que vas a hacer es que cuando tu perro se acerque al premio, vas a cerrar la mano. Él intentará morder, la mano está cerrada. En cuanto él se separe un poquito, le dirás yes y le harás la entrega, ¿vale? O sea, el yes no hace falta que vosotros lo digáis, ¿de acuerdo? Porque, como os he dicho, es parte de una lección de nuestro programa de entreno y entonces aquí, con este ejercicio, además, estamos montando un sistema de comunicación y tal y hay unas palabras que tienen un significado. No hace falta que le digas yes. Realmente, seguir las instrucciones. La secuencia va a ser algo parecido a esto. Él está insistiendo, insistiendo. Cuando dice, ostras, no me lo da, me alejo y tú irás a seguir a yes y le darás el premio. Vale, entonces tú lo que vas a hacer es que cuando tu perro se aleje, sin decir yes, le vas a dar el premio. Pero es muy importante que empieces haciendo esto que acabo de explicarte. Cuando él se aleje, deje de insistir, ¿vale? Cuando deje de insistir es cuando le vas a entregar. Fíjate, vamos a hacer control. Mira, él insiste, yes, se lo doy. Aquí es muy sutil. Fíjate que la primera vez es muy rápido. Enseguida que deja de insistir, ya se lo entrego la primera vez. ¿Has visto? Simplemente engancha un poquito el morro de mi mano y ahí ya le hago la entrega. Luego vamos a ir espaciando el tiempo de la... Fíjate. Se lo doy, ¿vale? Entonces pongo otro premio en la mano. Yes. Y se lo doy, ¿vale? Y poco a poco. Hemos tardado un poquito más aquí. Le voy a ir exigiendo más autocontrol antes de decir el yes. Entonces esto es importante, ¿eh? Cuando el perro va hacia la mano, la mano se cierra. Cuando el perro se aleja, la mano se abre. Entonces, fíjate, queremos encontrar este efecto. Fíjate cómo ahora Tro está ahí autocontrolando el impulso y no insiste, pues, repetidamente en querer coger el premio. Esto es lo que queremos, ¿no? Al final, en que tienes la mano abierta al lado de su cara, digamos, al lado de su boca, y él aprende casi prácticamente a rechazarlo. Fijaros como todos los que tenéis problemas de que come la comida en el suelo, por ahí empieza, por ahí empieza. Pero al final, los que tenéis problemas de que, yo qué sé, se abalanza contra invitados, contra lo que sea, por ahí empieza, ¿no? Evidentemente es un ejercicio, hay que trabajar más cosas, ¿no? Pero fijaros cómo vamos desarrollando esa capacidad de autocontrolar el impulso de comerla, de coger la comida de manera incibida. Es importante que tu mano vaya hacia el perro y no el perro hacia tu mano. ¿Veis cómo se autocontrola ahí? Ya está iniciando, está empezando e insiste un poquito, pero ya se ve que va habiendo autocontrol. Es de conseguir, el perro haga algo parecido a lo que está haciendo otro, ¿vale? Te vamos a hacer conductas, ¿no? Algo parecido más en el sentido de querer evitarlo, ¿no? Y eso lo entregarás, ¿vale? Simplemente vas a hacer esto. Bueno, pues este era el ejercicio que os quería enseñar hoy. Un ejercicio, de verdad, súper práctico. Un ejercicio que, si os entretenéis un poquito a hacerlo, os vais a divertir, es muy sencillo y vais a estar, pues, comentando esa capacidad tan importante, ¿no? De controlar impulsos. Entonces, recuerda, paso uno sería conseguir un premio sabroso. Paso dos es tener en cuenta que cuando tu perro se acerca al premio, la mano se va a cerrar. Y paso tres es que cuando él se aleja, la mano, tú la vas a abrir, ¿de acuerdo? Y cuando se acerca, la cierras. Se aleja, la abres. Y es así. Con eso ya verás como poco a poco, cada vez, va a ir autocontrolando más el impulso de querer coger la comida de tu mano, ¿no? Y esto, pues, luego lo podemos extrapolar al suelo, incluso hacerlo con el pie. Y verás como a poco, pues, va a ir desarrollando esa capacidad de autocontrolar el impulso de querer comida, por ejemplo, de coger comida del suelo. Oye, vamos con la sección de errores. ¿Qué error cometemos normalmente a la hora de trabajar con este perro? Esto lo vemos muchísimo, bueno, tanto los alumnos que están en los programas formativos, como cuando entráis en alguno de los talleres que hacemos, ponemos ejercicios de este tipo y hay un error súper frecuente. ¿Alguien se atreve? ¿Alguien se atreve a decir qué error es el más frecuente que cometemos con nuestros perros? No es una respuesta fácil, a priori, aunque veréis que es muy lógica. A ver si alguien, voy a esperar un momentito, a ver si alguien contesta. Voy a ver que me dice Rosa. Este ejercicio me lo ha aconsejado para mi perro, la educadora Caína. Es bueno y eficaz. Me gusta mucho tu forma de trabajar. Gracias, Rosa. Gracias, muy amable, por tu comentario. Vale, pues mira, el error más frecuente, que veo que la gente se ha quedado hostia, no sé qué decir, es que hablamos muchísimo con el perro y le damos una cantidad de información, lo ponemos con la cabeza así de información. Si te fijas, si has estado atento o atenta con el ejercicio, cuando os lo estaba enseñando ahí en la escuela, no le hablaba al perro, no le hablaba. Pues la gente, hablarle demasiado, ángeles. Muy bien, bien. No sé si lo has oído o es que realmente lo sabías, ¿no? La gente empieza, no, que no, para, quieto, quieto, para, no, 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 espera, espera. Y el perro empieza a recibir información que en realidad no sabe qué quiere decir, pero percibe como un poco de mal rollo, porque el dueño está como una moto, ¿no? Y el dueño, el guía, como lo quieras llamar, y el perro se estresa un poco. Entonces, fíjate, otra vez, vamos a la comunicación, a la comunicación, qué importante es, qué importante es la comunicación, porque es que además nuestra comunicación es verbal, pero también es no verbal, no verbal, para lingüística, ¿no? Los tonos de voz, cómo nos movimos, todo esto se lo transmitimos al perro, ¿no? Y hemos de aprender, hemos de aprender a modular todo esto. Estos son detallitos que son muy sencillos, que cualquier persona puede aprender, pero que necesitas primero darte cuenta, tomar conciencia de ellos. Y una vez tomas conciencia, pues, oye, empezar a cambiarlos. Fíjate que a través de un juego muy sencillo, con estas pautas que te he dado, puedes divertirte con tu perro. Cualquier persona puede hacerlo, cualquiera, independientemente de la edad que tenga la persona, independientemente de la edad que tenga el perro, independientemente de la raza que tenga. Todo el mundo puede hacer este ejercicio y de verdad que tiene muchos beneficios en cuanto a generar vínculo, a generar obediencia, a controlar impulsos. Así que nada, recuerda, si aplicas bien los pasos que te he dicho para el juego de autocontrol, vas a conseguir un perro capaz de regular sus impulsos, un perro que te hace mucho más caso, un perro que es más obediente, un perro que está mucho más atento a tus demandas y por lo tanto vas a estar trabajando una de las bases más importantes que hay en la educación de nuestro perro a través de un juego muy sencillo. Así que nada, recuerda seguir el canal, déjame un comentario o seguir la cuenta de Instagram, de Facebook, si estás en Facebook, y déjame un comentario. Dime de qué te gustaría que hablase en el próximo directo, que será el lunes que viene, a las 3 y media hora península española. Estoy yo, nos vemos ahí. Chao, chao. Un fuerte abrazo. Chau. 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 Chau.